Sí, te iba a decir, te llevo nena, pero complicado Bueno, no sé si esto tiene maletero, espera Claro que tiene A ver, capo, compañero Ah, sí, mira, sí que entra, puedes entrar aquí Vamos rápido al depósito Eh, tornillo, entras tú que maletero, obviamente Ah, claro, sí, ahora mismo Bájate, tornillo, anda ¿A que me suba ya el maletero? Sí, sí Puta madre A ver, espera, no toques nada ¿Se puede subir con nosotros dentro? No lo sé, voy a probar, espera ¿Me puedo subir encima de ti si quieres? No me importa Vale, venga, pa' dentro Vale No la acabo Hostia, mira como voy, tío, que voy un poco apretado, eh Ahí vas, ahí vas Voy fresco, voy fresquísimo, la verdad, me encanta Vamos Así me echéis una mano en llevar coches pa' allá Más fresco, eh Madre mía, así es fresco que voy, eh Ten cuidado de no salir volando Tierra bien el maletero Sí, sería una pena Sería una pena que se abriera el maletero Madre mía, ojalá me venga, ojalá venga la policía ahora y vea lo que está pasando Pero cómo te va a ver si estás en el maletero Ah, pues, pues le saco el dedo Desde dentro se puede abrir un maletero Casi, casi Me maleo Voy a tener que pagar 7000 pavos Me maleo Me maleo Hostia Vomita en el maletero, tío Vomita, que total, este coche es prestado Por eso Madre mía, qué maleo me está pegando esta, tío De los uno Espera, es que te abre el maletero, espera Ábrelo Ay, que me agobio Mira si puedes salir ya Madre mía, por favor, qué viaje No ha sido muy largo A ver, espera, que me voy trayendo Un niño Pero cuántos años tienes, este chico Yo quería hacer lo mismo Sí, por favor, tío Kung Fu Sí, ¿no? Sí, sí, por favor Vale, vale Madre mía Oye, una cosa Uy Es que no aguanto Oye, oye, oye Espérate Ay, la virgen No hagas esto aquí en parking hospital Hombre, qué pasa Qué herida No, y encima con la cámara Adelante Para aguantarte a ti Tengo que estar colocado La verdad es que aguantarte a este pelo Cabeza ramen Es difícil Oh, qué stramen me he quedao Kung Fu, madre mía Me acabo de quedar serio Es que para poder aguantarte Tengo que estar colocado ¿Te has visto los pies? Por cierto ¿Viste lo que te pasé ayer? Eh, zapatilla americana Sí, sí Lo que te pasé a ti Por el pinga Vaya zapatillas, much ¿Qué? Sí, sí ¿No lo has visto? ¿Las fotos? No, no Por tu intestino No Míralo rápido Un vídeo Rápido Antes de que venga la tormenta A ver No lo veas No lo veas Después lo vemos Vale No lo veas No lo veas Vale ¿Viste? ¿Pareces los familiares del Grinch? Ya Los de Villaquip Me lo han dicho mucho Sí, sí, sí ¿Pero tú la nariz La tienes así de foul? Claro Sí Es de foul Es de foul Es de foul Esa nariz Te la hizo a un cirujano A ver Mírame 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 Es de foul Mira mi cara, tío Te ves Esta cara Es todo natural, bebé Sí, sí Vale Hostia Qué grima me dio Cuando me miro así, tío Es que ¿Sabes lo que pasó? ¿Qué? A mí me gusta meterme Mucha, mucha, mucha Piedra poderosa Siempre De piedra poderosa Y de todo, eh Entonces Mi amigo japonés Me dijeron Mira Prepárate Que te voy a Que esto Te va a ayudar En tu Para meterte Más Y más rápido Y me pegaron Patadones Hasta que se me quedó La nariz Así Mira, ¿no? Te quedó bastante guay Por cierto Tú que eres tonto Tienes que Todos los coches Venga aparcaados Y tú aparcando Como de cualquier manera Me cago en la leche Qué especialito, eh Ay, Dios Sí No es padre que no es padre O sea Sí Bájalo un poco Por tanta Sí 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 Se la va poniendo a todo el mundo Sí 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 Para no ser gente La verdad Muy divertido Va a ser Sí, sí, sí A ver Pero con cuidado, eh A ver En un momento Que me voy a tomar Mis medicamentos ¿Entonces iba a correr también? ¿O...? No te puedo creer Pero tengo encima de un coche O que sea Oh, Dios Dale ahí Dale ahí Fuerte Entra bien Me gusta Mío Para la próxima Encima de un coche Hombre Le dan la vuelta Le dan la vuelta Retrovisor del coche Y ahí Bueno Pero es tú ¿Por qué sabes tanto? Ah Me viene haciendo La verdad Es que se me quitan Se me quita la tontería De encima Y me cambia hasta la voz Me cago en mi puta madre Sí, sí Se te ha quitado el acento Yo soy muy fan de la curva Y me distraba Cuando lo tengo